Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y señores del canal de Acción Cine, una nueva review de un nuevo Blu-ray, en este caso una película no es esta, no es Ser Chin, esto es lo que le echamos siempre en cara a esta gente, que es que no se enseñen los trailers obligatoriamente al principio, y tengo que pasarlos uno detrás de otro. He pagado por la película, por favor, poned los trailers pero dadme la opción de que si quiero verlos los veáis y no, que no tenga que saltarlos uno a uno, porque me parece excesivo, y me quitan a veces las ganas de comprarme las películas. Por muy buenas que sean, o muy divertidas que sean, o por mucho que tengan a Nick Oferman, que es un tipo, o a Tony Collette, que es un tipo que me encanta, y que es un tipo que solamente podría estar viendo su personaje de Parson Recreation toda la vida sin aburrirme. Esta es la película, evidentemente, es el candidato, película de Jason Rayman, protagonizada por Hugh Jackman, que cuando se estrenó en Estados Unidos se rumoreó que podía tener algo para los Oscars. Y no estaría mal, en ningún caso, la verdad, se puede hacer perfectamente que tuviera premio de algún tipo la película, nominación, en el caso de Hugh Jackman. Es una buena película, una película en la línea de... intenta recuperar el tono de los años de cine de los años 70, bebe mucho, más de lo que quisiera, de Todos los hombres del presidente, por ejemplo. Vamos a ver los extras, que es una película de nuevo cuño y tiene bastantes extras. Vamos a ver la duración, no me hago tiempo a verlos, pero tiene comentario de cineasta, comentario de Jason Rayman. El problema de la película es que es una película que en gran medida es fría, quiere ser distante con el personaje hasta que llega el momento de la verdad. Y cuando llega el momento de la verdad, se lanza, y se lanza al cuello, y eso se agradece. Pero, para llegar hasta ese momento, hay un punto en el que uno dice, me estás dejando frío por el camino. Es una buena película, es una muy buena película, pero podría haber sido mucho más. Vamos a ver, comentario de cineasta, por supuesto, on u off, podrían anunciar aquí que es quién es el cineasta. Candidatura destruida, vamos con las escenas eliminadas, vamos a verlas todas, vamos a ver cuánto duran todas, porque esto es lo que nos determinará si los extras merecen o no merecen la pena. Cuatro minutos de escenas extras, os digo que la película en sí, sí merece la pena, y os recomiendo que le echéis un vistazo. Ahí lo tenéis. Pero hay un momento en el que uno tiene la sensación, Hugh Jarman está portentoso, pero hay un momento en el que uno tiene la sensación, y también lo está Vera Farmiga, hay una actriz jovencísima, bueno, jovencísima, ya no tan joven, que tiene un papel imprescindible en la película, que es, creo que es, si no recuerdo mal, es Sarah Paxton, que es la protagonista, mira, estamos hablando todo el tiempo del creador de Chernobyl, y sabéis que el creador de Chernobyl escribió y dirigió una película que se llamaba, era creador de comedia, y hizo Super Hero Movie, la protagonista de Super Hero Movie, la novia del prota, Super Hero Movie era una parodia de Spiderman y de todo el género de superhéroes, una Sput Movie, pues en el caso de esa película, ella hacía de la novia de Peter Parker, era una parodia del personaje de Kirsten Dunst en la saga Spiderman de Sam Raimi. Y lo hacía bastante curiosamente, y aquí tiene un pequeñito papel, pero muy relevante, ahí tenéis a Alfred Molina, la importancia del periodismo y del Washington Post, como siempre, algo olía mal, ha podrido en la campaña, en el hombre que hubiera ganado tras la marcha de Regan. Es que es un pedazo de historia importante y un poco olvidada, pero es que creo que la película no entra a fondo del todo, quizá porque los personajes todavía siguen vivos. 15 minutos, ahí lo tenéis, un documental, no es excesivamente largo, pero tampoco es de estos de 8 minutos, como hemos visto en alguna otra ocasión, se queda a mitad y mitad, ahí tenéis a Gary Hart, el protagonista de la historia, con su mujer, un tipo peculiar, un tipo que era el candidato perfecto, J.K. Seymour, que tiene un papel pequeño también, pero imprescindible, y que es un actorazo como un pino, solo por su reparto ya merece la pena, y es lo dicho, es la historia de un hombre que iba a haber revolucionado en los 80 la política estadounidense, que iba a haber, que era un tipo mucho más de izquierdas de lo que era habitual en América, incluso dentro del partido demócrata, que él era demócrata, y eso molestaba a mucha gente, y le formujaba a J.K., así que resulta que el tipo, esa imagen del tipo perfecto era un tipo que no le gustaba cocer entrevistas, que no le gustaba hablar, él era de acción, de hacer cosas, no le gustaba dar discurso, no le gustaba hacer campaña, y resulta que era porque era un tipo, bueno, tenía cosas que esconder, y era un político brillante, pero como persona, a lo mejor no era tan brillante. Ahí tenéis a Sarah Paxson, brevemente, y ahí el autor Matt Vai, el guionista y autor, y me deja la sensación de que un documental hubiera, creo mejor, entrado más a fondo en la historia, y que el drama no termina de desarrollarlo como debería, porque hasta cierto punto de la película, y cuando la veis, lo entenderéis una película relativamente fría. Me pasa cuando están haciendo extras y demás, y en vez de hablar al interlocutor, abran a la cámara, me incomoda un poco. ¿Veis ese hombre mirando al interlocutor? Pero Huyaman estaba mirando a cámara, y eso es un poco incómodo. Estos son los extras, como hemos visto, tiene esos 5 minutos casi de escenas eliminadas, 4.20 y 15.40, nos vamos justo a los 20 minutos, más el comentario del cineasta, es el mínimo exigible a una película que aparece, y vamos a ver, comenzar película, vamos a ver qué tal la calidad de imagen, pero ya os digo que el tono de la fotografía incluso busca alejarse de la imagen, ¿veis? de hoy en día. Busca algo, no sé, no lo he mirado, no estoy hablando en este caso por hablar, pero tiene pinta de que han rodado, parece que han rodado con celuloide, con 35 metros, no parece rodaje digital, y solo tenéis que ver el grano que tiene la película, pese a la perfecta definición, ahí lo tenéis, la definición es perfecta, pero es una película con un grano especial, recuerda mucho al cine, igual que en otras ocasiones, al cine de los 80 y 70, por la fotografía, en este caso casi más al cine de los 70, que al de los 80, y... pese a que los hechos son del 88, estaba confirmándolo, porque sé que era el final del 80, pero no recuerdo, y es el candidato que iba a destronar a los republicanos, y que iba a quitar el poder a George Bush, padre, que fue quien ganó la selección finalmente, porque este hombre desapareció, y los demócratas a falta de nada de las elecciones tuvieron que elegir un nuevo candidato que no tenía el valor ni el peso que este hombre, que podía haber cambiado a América, y te lo van a contar de la película, la película te deja un sabor de boca a decir, pues este tío podía haber cambiado a América, pero es que tampoco era una... no era una persona decente, o sea, a lo mejor no hubiera salido tan bueno, quién sabe. La importancia del Washington Post, en todo el descubrimiento de... chanchullos a lo largo de la historia política, lo tenéis en los archivos del Pentágono, por supuesto en Todos los Hombres del Presidente, que es la más importante, y aquí lo tenéis también en esta película, con un peso bastante notorio. Y esto es lo que da decir, es una película que no llega ni a las dos horas, se ve con bastante agrado, se echa en falta más peso el personaje de Vera Farmiga, que es Vera Farmiga, es un placer siempre verla, porque es una actriz como la copa un pino. Bueno, así que un poquito más de presencia en pantalla y un poquito más de desarrollo del personaje, tampoco le hubiera ido mal. Aún así, os digo que el sabor de boca deja a la película es bueno. Es muy bueno, porque es una muy buena película, pero son esas aristas sin pulir, lo que la convierte en una película más del montón de lo que podía haber sido. Podía haber sido brillante, y eso hubiera quizá motivado más público o alguna nominación a los Oscars, que no la tuvo. Así que, ya sabéis, le dais al like, os suscribís, nos contéis lo que queráis, y os dejo con El Candidato la película de Hugh Youngman, dirigida por Jason Reitman, y uno de los estrenos de Blu-ray recientes, que merece la pena echar un vistazo. Os digo, fijaos en la fotografía, en ese tono, que no es muy habitual ver este tipo de fotografía, ni este tipo de imagen en el cine actual. Le dais al like, os suscribís, nos contéis lo que queráis, leid la revista, y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Búscala en tu kiosco.